...de invernáculos y en los cultivos de tomata y morrón. Casi 50 productores tuvieron pérdidas parciales. Estamos tomando conocimiento de la gente que nos llama y obviamente para contarnos la situación que han vivido y las pérdidas que han tenido, pero nosotros estamos con este informe que elaboramos ayer con los técnicos de la IGEGRA para enviárselo a descentralización del Ministerio de Ganadería y ahí él lo va a recibir el ministro y en consecuencia irá a actuar. ¿Se puede suponer que habrá algún tipo de ayuda puntual y especial por este caso fundamentalmente? Nosotros creemos que sí porque hay interés. El Ministerio ha estado muy presente en todas estas situaciones y creemos que sí. Los productores agropecuarios manifestaron su preocupación ya que muchos carecen de seguro y esta turbonada afectó en algunos casos el fruto de muchísimos años. Los daños fueron prácticamente totales porque no solo hubieron estructuras totalmente dañadas, sino también las plantas que ya estaban en proceso se destrozaron, aparte de que como ven cada estructura, en cada invernáculo, no se pudo recuperar prácticamente nada. Prácticamente no quedó nada. En cinco minutos se fue un... El sacrificio de 25 años. En cinco minutos me lo llevó. ¿Usted vive con toda su familia? ¿Trabaja y toda la familia acá? Sí, está mi señora que está enferma. Y bueno, mi hijo y un par de empleados ahí. Ahora quedamos medio... No sabemos lo que vamos a hacer. No sabemos. Acá prácticamente no quedó nada de los viveros. ¿Qué superficie tenían ustedes plantadas y qué plantaban acá? Media hectárea más o menos había bajo techo. Se plantaba, bueno, acelga, espinaca, lechuga, digo, cosas así, digo, van a limpiar. Y bueno, estaba todo preparado como para dentro de un mes empezar a producir. Y se terminó todo, se terminó. O sea, en enero no había volado tres invernáculos. Lo hicimos a nuevo y ahora se vuelve. Y Antel dispuso de beneficios especiales para los afectados por este temporal empaixando. Al verse afectados diferentes servicios que brinda la empresa en las ciudades de Paysandú y Guichón, en virtud de las inclemencias climáticas ocurridas en el litoral norte del país, se definieron una serie de acciones, como exonerar a los clientes de Internet Fibra en tu hogar del 50% del cargo fijo mensual del servicio, exonerar el 50% del consumo mensual comprometido correspondiente al mes en curso de los servicios móviles contractuales, acreditar una recarga promocional de datos de 250 pesos equivalente a 80 GB por 10 días por única vez, la que se efectivizará en función de la disponibilidad del servicio móvil, modificar los vencimientos de las facturas que se vencen a partir del pasado 11 de julio mientras se brinda la solución a la situación de emergencia, evitando multas y recargos. Avanzamos en otros temas, tras la presentación de las cifras de delitos, desde la oposición señalaron que hay una emergencia en seguridad y piden políticas públicas efectivas, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, manifestó mucha preocupación y dijo que el ministro no reconoce la realidad. En primer lugar con mucha preocupación, porque el ministro no reconoce la realidad, la magnitud del problema que tenemos como sociedad. Nosotros del Frente Amplio hablamos que tenemos una emergencia en materia de seguridad pública y las cifras oficiales presentadas por el ministro ayer indican que aumentaron los delitos contra la vida y contra la integridad física, aumentaron los delitos de homicidio, aumentaron los delitos de violencia doméstica y aumentaron los delitos de lesiones personales. Y a nosotros lo que nos preocupa es que el ministro dice estamos bien o vamos por el buen camino. Y en realidad cuando tenemos esos números que ya estamos superando el año 2019 en los delitos contra la vida, yo creo que de ninguna manera podemos decir vamos bien. Lo que nosotros le decimos al ministro del Interior, al Poder Ejecutivo, es que se tienen que hacer cargo, que uno tiene que reconocer la realidad para proponer políticas públicas para tratar de modificar esta triste realidad que estamos viendo todos los uruguayos. Lo que decimos es que el Frente Amplio ya no puede ser más excusa. Vamos para el tercer año de gobierno. Lo que nosotros pedimos hoy es un plan efectivo, pedimos políticas públicas efectivas y que traten de cambiar esta realidad. Y es eso, y lo que siempre decimos desde el Frente Amplio, tenemos la mano tendida. Porque reconocemos que es un tema muy complejo los temas de seguridad pública, pero no puede ser que en el presupuesto no vemos políticas públicas que atiendan esta problemática, en las rendiciones de cuentas no lo vemos, no hay un reconocimiento y una dignificación de los funcionarios. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, dijo que se eligió comparar con 2019 como forma de responder a una crítica de la oposición. Cuando comparamos sin pandemia contra sin pandemia, tampoco les parece bueno. Algo inventarán para decir que los números no son buenos, afirmó el jerarca. El Ministerio del Interior presentó este martes las cifras de delito con el periodo anterior a la llegada del COVID-19. Entonces el aumento de los homicidios es menor, 8,7%, al tiempo que los hurtos caen casi 18% y las rapiñas un 23%. El director de Convivencia Ciudadana, Santiago González, dijo que se eligió comparar con 2019 como forma de responder a una crítica de la oposición. Lo importante es que esa crítica que se nos hacía era, bueno, ustedes se comparan a ustedes mismos, pero claro, son vivos, comparan contra la pandemia. Nosotros creemos que no tuvo una gran incidencia la pandemia. Pero como la oposición ha hablado permanentemente, es que comparamos sin pandemia contra sin pandemia. Tras la difusión de los datos, el exdirector de Convivencia Ciudadana, Gustavo Leal, calificó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de capitán del Titanic, por señalar que la política de seguridad es acertada pese al incremento del 39% de los homicidios. Al respecto, González contestó. El exdirector de Convivencia, la verdad, primero de nada, es una gran falta de respeto a un ministro del Interior, sobre todo tomando en cuenta los números que él presentó. Porque en definitiva, el sociólogo leal es el titular de 12.540 hurtos más y 3.641 rapiñas más. La verdad, no sé con qué rostro habla a un ministro del Interior de ser el capitán del Titanic. El director de Convivencia Ciudadana justificó por qué, a su juicio, la pandemia influyó poco en la baja de delitos. Lo que tiene que quedar claro es que todos los formalizados que fueron a prisión, ninguno fue a golpear la puerta de una cárcel a pedir refugio, fueron agarrados por una denuncia, por el trabajo de la policía y por un fiscal. Y fueron muchos. Hoy llevamos más de 2.700 presos más. Y eso se dio por el trabajo de la policía. Lo que probablemente sucedió que no robaban a un crucerista y robaban una campana de la puerta de una casa o un enano de jardín. Pero robaban igual. Y el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo que es evidente que la cantidad de homicidios es muy importante, pero sostuvo que hay que darle un crédito a las nuevas políticas para que den resultado. Nosotros respaldamos la política de seguridad del gobierno totalmente. Que haya algún momento donde hay fluctuaciones, obviamente siempre los hay. Y esto es lo que está pasando con el caso de los homicidios exclusivamente. En el resto seguimos teniendo datos positivos. Así que el Partido Independiente no ha puesto en cuestión la política de seguridad del gobierno ni la cuestiona. Así evaluó los datos de criminalidad el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. En la misma línea, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, apuntó que si bien en materia de homicidios existe un incremento, hay que dar tiempo a las políticas. En lo inmediato no ha dado resultado. A veces hay que dar tiempo para que las cosas sucedan. Nos estamos manejando en lapsos breves de unos pocos meses. Pienso que hay que darle un crédito a las nuevas políticas para que estas den resultados. Por su parte, el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, aseguró que el incremento de los homicidios se debe a la política del gobierno de persecución al narcotráfico que trae aparejados enfrentamientos. Y señaló que disminuyeron los homicidios en otros ámbitos. Hay menos homicidios, asesinatos, producto de una rapiña, un comercio, por ejemplo, o la de un transeúnte común, y más vinculadas a personas con antecedentes penales, vinculadas al mundo del narcotráfico y a la competencia o enfrentamiento entre bandas por el control de un territorio, como toda la vida que hubo mafias en donde las hubo ocurrió. Y están más vinculadas a eso. Avanzamos en otros temas. Continúan las negociaciones para destrabar el conflicto en la industria láctea. En este marco, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, expresó que los anuncios del sindicato de contactarse con las embajadas para trabar las exportaciones son un ataque al país. Pero por ahora seguimos con dificultades para alcanzar entendimiento. ¿Cuál es con buenos ojos el tema de la llegada de algunos representantes de los sindicatos a las embajadas en donde se venden justamente este tipo de productos? Bueno, por ahora han sido anuncios que no se han concretado. Yo espero que no se concreten. Sería, la verdad, de parte del sindicato, un ataque al país mismo. Porque ya estábamos hablando de que hablarle a los países que nos compran productos lácteos que hay un conflicto sindical, están jugando con fuego y con sus propias fuentes de trabajo. ¿Es un vale todo? Yo creo que nunca es un vale todo y que este tipo de anuncios son salidas de tono que la verdad que nos sorprenden y rechazamos radicalmente. El Poder Ejecutivo tiene pronto el anteproyecto de reforma de la seguridad social y se lo entregará a los socios de la coalición. Este borrador fue elaborado tomando en cuenta como base el asesoramiento de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. El proyecto está pronto. El próximo paso es discutirlo entre los socios de la coalición. A ver si efectivamente hay acuerdos para llevar adelante la iniciativa legal. El gobierno mantiene la decisión de enviar el proyecto al Parlamento y que empiece a tratarse este mismo año. Parece que lo importante es que se siga trabajando en la búsqueda de un entendimiento para avanzar desde el punto de vista político. El objetivo es diseñar un sistema sustentable de seguridad social que asegure futuras jubilaciones y pasividades. El anteproyecto tomó recomendaciones de la Comisión de Expertos y abarca todas las cajas. Es un proyecto integral. Siempre fue así, siempre fue planteado de ese modo y efectivamente en el anteproyecto se refleja eso. En otros temas, la Junta de Transparencia y Ética Pública resolvió citar al senador del Partido Nacional Juan Sartori para que brinde información patrimonial de su esposa, según indicó la presidenta de la JUTEP. El legislador está incumpliendo la ley. La presidenta de la Junta Nacional de Transparencia, María Susana Signorino, aseguró que el senador del Partido Nacional Juan Sartori será convocado a declarar en persona. actualmente se encuentra incumpliendo la ley al haber presentado una declaración jurada de sus bienes de forma incompleta ya que no incluye la información patrimonial de su esposa de Caterina Rivula Obleva. Ya iniciamos el procedimiento con el senador se lo va a citar nuevamente no, citar por primera vez las otras veces lo hemos intimado. Lo vamos a citar y bueno, vamos a ver qué manifiesta. Omiso puramente es quien no presenta declaración jurada. Él presentó pero es incompleta. Ahora, ante nuestro reclamo ¿verdad? Nuestro estudio de la declaración y ver que falta eso ya podría entenderse digo personalmente esta es una opinión personal podría ya entenderse que es omiso a nuestras exigencias. Ante los reclamos de la JUTEP Sartori argumentó que no tenía una sociedad legal de bienes con su esposa y que además se casó en el extranjero lo que no generaba una obligación de presentar la otra parte de la declaración. Sin embargo, la JUTEP le respondió que el matrimonio tiene plena validez jurídica en el Uruguay por lo que no se necesita estar inscripto en el país. Por su parte, el senador frenteamplista Eduardo Brenta manifestó que el Partido Nacional debe tomar acciones sobre la situación del legislador Juan Sartori. Primero, nos alegra que la JUTEP haya tomado cartas en el asunto ¿verdad? Porque hasta ahora solo había una resolución que decía que había un hecho grave pero hasta ahí habían llegado. La JUTEP debe cumplir la formalidad de comunicar a la señora vicepresidenta de la República que debe retener el 50% del salario del senador Sartori esto es por ley aquel que no presenta en tiempo y forma la declaración jurada debe retenerse del salario. Los funcionarios públicos lo saben porque a veces por omisión no lo hacen y le retienen el salario entero a veces. Este es el primer paso. Y el segundo paso es la ausencia de responsabilidad del Partido Nacional. Es realmente un hecho grave desde el punto de vista democrático no solo que el presidente el director y el Partido Nacional no tomen cartas en el asunto cuando un legislador que ocupa una banca en la Cámara de Senadores incumple la ley sino además cuando se da esta situación por reiteración la omisión es permanente digamos y no hay señales de ningún tipo lo cual desprestigia al conjunto del sistema político. Esto nos parece un hecho grave sobre todo para un gobierno que se ha jactado de la transparencia en la gestión y para un gobierno que tiene en el Senado una señora senadora que dice que la JUTEP no sirve para nada. Avanzamos en otras informaciones el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un pronóstico especial desde este jueves 14 hasta el próximo sábado 16 de julio de acuerdo con el INUMED se espera una nueva desmejora en las condiciones del tiempo con tormentas algunas puntualmente muy fuertes y precipitaciones desde la tarde del jueves comenzando por el litoral oeste y extendiéndose gradualmente a todo el territorio nacional. El Instituto de Meteorología realizó un pronóstico especial en función de la situación climática que se avecina se espera una nueva desmejora en las condiciones del tiempo con tormentas algunas puntualmente fuertes y precipitaciones será a partir del jueves en la tarde y se extenderá hasta el sábado comenzará por el litoral oeste y se extenderá gradualmente hacia el resto del territorio el sábado comienzan a mejorar las condiciones desde el oeste en zonas de tormenta podrán registrarse lluvias intensas ocasional caída de granizo intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes y muy fuertes es importante resaltar que durante todo el periodo se esperan mejoras temporarias dice el informe cotizaciones de cierre de las principales monedas dólar 40.05 a la compra 42.45 a la venta euro 39.32 43.94 real 6.79 8.79 peso argentino 007.037 unidad indexada 5.44 454 unidad reajustable 1.445 con 81 les proponemos una primera pausa en la información al regreso compartiremos el capítulo deportivo la información del plano internacional entre otras noticias ya volvemos ¿sabes que la mejor solución para bajar la fiebre y aliviar el dolor es paracetamol sabó? es el más eficaz y no daña el estómago pedí paracetamol sabó en todas las farmacias del país sabó sabemos de salud llega a donde quieras con tu honda navi te contamos por qué es económica hasta 50 kilómetros por litro es automática con encendido eléctrico es divertida 4 tiempos motor 110 es ágil muy liviana y baja es customizable un sinfín de accesorios y colores disfruta el camino con tu navi su precio solo 1950 dólares y podés financiar el 100% es una navi es honda agenda tu test en honda navi.ui nuestro departamento de capacitación brinda el mejor espacio de aprendizaje y formación permanente y dinámica ofreciendo tecnicaturas diplomaturas talleres de corta duración e intenso aprendizaje es objetivo de ADM formar a los mejores líderes generar habilidades conocimiento a través de la innovación y visión a largo plazo estudiar en ADM te preparará exitosamente para un mundo cambiante de grandes desafíos y de permanente evolución te invitamos a conocer nuestra propuesta a través de ADM.com.uy o por el 098-788-999 ADM educación ejecutiva de alto impacto atención quiñeleros los resultados de la pizarra directo en tu celular envía juego al 1-2-3-4 toda la información y resultados de los sorteos de quiñela en tu celular envía juego al 1-2-3-4 recibí los resultados después de cada sorteo si jugaste a la quiñela y querés saber qué números salieron envía juego al 1-2-3-4 hoy más que nunca sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones si tu vocación es ser un educador del siglo XXI te ofrecemos una formación profesional de alta calidad inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia ¿querés ser parte del futuro? te esperamos informate por el 2-901-1254 son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito yo entre ellas el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas adelgazaronline.com una nueva forma de llegar a sus clientes más cómoda y directa venda por internet con su tienda virtual de Shop Comercio Electrónico tenemos una solución para usted fácil y accesible para que siga vendiendo como siempre de una forma diferente Shop Comercio Electrónico 099-322-097 seguimos adelante en esta edición central abrimos el capítulo deportivo hablando de la selección uruguaya porque se confirmó el partido amistoso del 27 de septiembre con Canadá previo al mundial de Qatar la selección uruguaya confirmó este miércoles que disputará un partido amistoso ante Canadá el 27 de septiembre en Viena van a ser dos equipos mundialistas dos selecciones mundialistas y está dentro de la planificación del cuerpo técnico ahora resta definir cuál será el rival para el 23 de ese mes para la cual se están evaluando distintas opciones y sí no es fácil no es fácil por todo lo que sucede con las selecciones de Europa sí han habido muchas detenciones de selecciones jugar con Uruguay y nosotros también hemos buscado jugar con selecciones asiáticas en fin pero se te va reduciendo mucho cuando no tenés las posibilidades cuando no tenés a las selecciones europeas y la selección uruguaya cambió su lugar de hospedaje en Qatar y será el hotel Pullman el que reciba a los celestes el gerente deportivo de la selección brindó detalles sobre el lugar una delegación uruguaya estuvo presente en Qatar y confirmó el hotel Pullman como centro de concentración para el mundial se eligió el Pullman era uno de los hoteles que ya estaba también en la mira y era la opción que teníamos como para confirmar ¿no? el Chacap no cumplía con las condiciones necesarias aparte tenía también un tema administrativo para resolver se le hizo ayer todo el resumen se mostraron las imágenes de todos los lugares del cuerpo hotel y que bueno estuvo la aceptación por parte de ellos también este hotel está a unos 5 minutos del campo del Alt Steel 1 donde la Celeste realizará sus entrenamientos hay varias canchas están dividas con cerco muy parecido a lo que es el complejo con arbustos bueno lógicamente va todo tapeado eso no después Cifra lo tapea todo iluminada con buen piso y buenas instalaciones Pasamos al panorama internacional casi la totalidad de España se encuentra bajo alerta por una ola de calor en la que podrían alcanzarse temperaturas de hasta 45 grados según previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología El fenómeno meteorológico que comenzó el fin de semana pasado y se extenderá al menos hasta el domingo se tradujo esta jornada en temperaturas sofocantes en el conjunto del país en principio no se debería batir el récord absoluto en España de 47 grados cuatro décimos registrados en agosto de 2021 en Montoro cerca de Córdoba por la ola de calor junto al déficit de precipitaciones en la península ibérica en lo que va del año el riesgo de incendios es extremo en todo el país según los servicios de prevención y extinción de incendios forestales al menos 3.500 hectáreas ardieron en una zona montañosa ubicada entre Extremadura y Castilla y León por un incendio que logró ser estabilizado por los bomberos que batallaron por horas contra las llamas informaron las autoridades regionales la multiplicación de las olas de calor tiene relación directa con el cambio climático según científicos ya que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan su intensidad duración y frecuencia incluyendo el actual España ha sufrido cinco episodios de temperaturas excepcionales en poco menos de un año en mayo pasado fue el quinto mes del año más caluroso desde que comenzó el siglo en Francia más de 1.700 hectáreas de bosque han sido arrasadas por las llamas en dos incendios activos en la región de Burdeos al suroeste del país y un video muestra a los policías esperando en el pasillo mientras ocurría el tiroteo que ocasionó una masacre en una escuela de Texas las imágenes muestran al tirador identificado posteriormente como Salvador Ramos de 18 años caminando sin oposición por el pasillo con un rifle un video del tiroteo de la escuela de Uvaldi en Texas que fue publicado este martes muestra a varios policías esperando durante más de una hora sin intentar frenar el violento ataque para finalmente irrumpir en el aula donde un joven armado asesinó a 19 niños y dos profesoras Steve McCraw jefe de seguridad pública de Texas describió la respuesta de la policía al ataque del 24 de mayo como un fracaso rotundo y dijo que los oficiales desperdiciaron tiempo vital buscando una llave que nunca se necesitó para entrar en el salón un video de las cámaras de vigilancia obtenido por el periódico Austin American Statesman muestra al sujeto de 18 años armado estrellando su camioneta afuera de la escuela primaria Rob y luego entrando al edificio a las 11.33 de la mañana portando un rifle semiautomático mientras camina por un pasillo un niño lo ve desde una esquina y huye mientras el tirador abre fuego dentro de un aula la cámara captura al asesino disparando decenas de balas desde la puerta antes de entrar sale brevemente y se ve dentro del rango de la cámara reingresa al salón y luego no vuelve a aparecer varios policías armados con pistolas se ven llegando al pasillo de la escuela en cuestión de 3 minutos después de los primeros disparos se dirigen al pasillo donde está sucediendo el tiroteo pero retroceden cuando el joven armado abre fuego desde el salón en la siguiente hora se ve a la policía agachada al final del pasillo mientras llegan refuerzos que incluían oficiales con armas semiautomáticas y escudos antibalas a las 12.21 45 minutos después del arribo del primer oficial a la escena los disparos se pueden oír desde donde está escondido el tirador los oficiales irrumpen en el salón a las 12.50 y abaten al joven armado una hora y 14 minutos después de su llegada a la escuela el video no muestra ninguna víctima recibiendo disparos y el periódico que publicó las imágenes dijo que eliminó los gritos de los niños del audio original el tiroteo de Ubaldi el peor que se registró en una escuela de Estados Unidos en una década sucedió 10 días después de que otro joven de 18 años irrumpiera con un rifle de asalto AR-15 en un supermercado de Buffalo en Nueva York para asesinar a 10 afroamericanos en medio de una nueva ola de ataques con armas de fuego en este país compartimos más información internacional en el siguiente compacto la producción petrolera de Venezuela se estancó según el reporte de la organización de países exportadores de petróleo el país caribeño produjo 700.000 barrieles diarios durante el primer semestre de 2022 un dato muy alejado de los 2 millones que el gobierno prometió alcanzar este año los expertos atribuyen la baja producción a la carencia de capital para invertir la falta de mantenimiento y los problemas de operatividad de la industria continúan las protestas en Panamá las manifestaciones que se prolongan ya por dos semanas han sido convocadas por sindicatos y organizaciones gremiales que no cesaron pese a los anuncios del gobierno de reducir el precio del combustible y congelar el precio de productos de la canasta básica las protestas han despertado el temor del gobierno y empresarios a una caída en el comercio y la productividad económica así como efectos en el turismo el petróleo cayó dominado por un clima de ansiedad sobre la posibilidad de una recesión global y su impacto en el mercado del crudo la caída del Brent se produjo poco después de que el euro bajara hasta la paridad con el dólar estadounidense por primera vez en casi 20 años mientras el barril de West Texas referencia del crudo estadounidense con vencimiento en agosto se ubicó en 95 dólares sin embargo advierten que las reservas mundiales de petróleo permanecen bajas respecto a los estándares históricos lo que significa que el mercado podría tener dificultades para satisfacer la demanda si hay una interrupción del suministro la vicepresidenta de la república Beatriz Argimón viajó el pasado jueves 7 de julio hacia Ucrania como integrante del grupo de trabajo de la unión interparlamentaria con el propósito de contribuir a la paz en el conflicto la jerarca compartió fotos del viaje al país europeo a través de su cuenta de Instagram y destacó que ya culminó la primera fase de la misión en Kiev que luego de una reunión con el presidente del parlamento de Polonia viajarán hacia Moscú la vicepresidenta Beatriz Argimón recorrió las calles de Kiev como se ven estas imágenes publicadas en sus redes sociales la visita a Ucrania que comenzó el 7 de julio se enmarca en una misión de la unión interparlamentaria con el propósito de contribuir a la paz tras más de cuatro meses de conflicto que han desatado una crisis humanitaria y geopolítica de impacto internacional en las publicaciones la vicepresidenta señaló estos días han sido muy intensos por la misión que nos encomendó la UIP de tender puentes entre los parlamentos de Ucrania y Rusia durante las reuniones de trabajo hemos tenido confidencialidad terminada la primera fase en Kiev y posterior reunión con el presidente del parlamento polaco proseguimos viaje a Moscú las imágenes de Kiev muestran la destrucción que la misión integrada por parlamentarios de diferentes países pudieron ver con sus propios ojos Argimon que integra la comitiva como representante de los países de América Latina y el Caribe tuvo varias reuniones durante estos días con senadores de Polonia Ucrania y autoridades de Naciones Unidas la misión se dirige ahora hacia Rusia con el fin de alentar el diálogo entre los parlamentarios de los dos países y ayudar a formular soluciones pacíficas viables en el marco de un orden institucional basado en normas el regreso de la vicepresidenta a Uruguay está previsto para el 17 de julio en otros temas diputados aprobó el proyecto que amplía la ley de internación compulsiva de personas en situación de calle con riesgo de vida el frente amplio no acompañó el proyecto y desde el oficialismo señalan que es una gran herramienta una gran herramienta sobre todo para proteger la vida y la salud de las personas que están en situación de calle el estado uruguayo ya cuenta con las herramientas necesarias para atender la situación de calle que en definitiva es lo que está utilizando el ministerio de desarrollo social para hacerlo esta herramienta apunta a preservar la vida de esas personas que corren riesgo debido a una situación de interperie y que están en situación de calle debido a temas de patología de psiquiatras o adicciones es politizar un tema que es delicado que envuelve no solamente a la gente que está viviendo esa situación tan desgraciada sino a su entorno entonces estos temas tienen que ser tratados con sumo cuidado con delicadeza y sobre todo con responsabilidad política esto lo que intenta es llevarlos hospitalizarlos en contra de su voluntad pero tiene un dictamen médico que dice que así debe hacerse y después en el centro hospitalario es el psiquiatra el que dice la forma y el tiempo de hospitalización y no hay coto para la internación en la medida de que no hay coto para la internación se afectan derechos la ley no puede decir el tiempo de hospitalización no es el legislador el que puede dictaminar ante la eventualidad de casuísticas que pueden suceder cuánto tiempo debe haber hospitalado un paciente el proyecto de ley de rendición de cuentas que el poder ejecutivo le presentó al parlamento no prevé incrementos adicionales para la universidad de la república en este marco el rector del audelar rodrigo harín compareció este miércoles ante la comisión de diputados allí presentó las prioridades del audelar y pidió la reasignación de fondos para contemplar las necesidades de la institución en el proyecto no hay incrementos presupuestales para la universidad estoy convencido que en la discusión parlamentaria eso va a cambiar pero en el momento actual esa es la situación planteada como argumento las autoridades señalan que hay más alumnos aproximadamente entre 4.000 y 5.000 más por año en comparación con prepandemia nosotros estamos muy contentos que esto suceda pero lo que estamos solicitando en el parlamento nacional es la posibilidad de contar con recursos incrementales que nos permiten atender de forma razonable a esta mayor cantidad de estudiantes es muy difícil pensar que una institución como la Universidad de República pueda atender bien con la misma cantidad de docentes y funcionarios en general a 5.000 estudiantes más por año además solicitaron recursos adicionales para destinar a posgrados becas nuevas carreras en el interior y al hospital de clínicas y hemos además presentado a través del hospital de clínicas proyectos muy innovadores para tratar situaciones como pueden ser partos de riesgo o cálcer de próstata el rector aclaró que los incrementos anuales que están previstos en la ley de presupuesto ya están asignados además agregó que existe compromiso de distintas bancadas para compensar ingresos por la reducción progresiva del adicional del fondo de solidaridad que también está propuesto en el proyecto de rendición de cuentas avanzamos en informaciones de la crónica policial delincuentes escalaron un edificio en Punta del Este y entraron a cinco apartamentos los investigadores creen que se trata de una organización criminal que viene cometiendo delitos en esta misma modalidad en uno de los casos se habrían llevado unos 200 mil dólares y joyas tras forzar la caja de seguridad en un primer piso de este edificio el hecho quedó al descubierto en la mañana de este martes cuando la gobernanta del edificio comprobó que habían sido forzadas las entradas desde el exterior de apartamentos del primero segundo y tercer piso del edificio Golden Gate en uno de los casos en el primer piso los delincuentes habrían logrado forzar una caja de seguridad que contendría unos 200 mil dólares y algunas joyas según trascendió la dueña sería una ciudadana uruguaya que no se encuentra en el país y estaría viajando para Punta del Este en las próximas horas además se constató que también lograron ingresar a apartamentos del segundo y tercer piso de este edificio frente a la playa Manza en estos también fueron forzados los cofres de seguridad y placares de los apartamentos dos hombres coparon un hostel en San José y antes de fugar ataron de pies y manos a un trabajador del lugar el copamiento ocurrió este martes en el hostal Punta Pueblo ubicado en las afueras de la ciudad de San José el violento hecho tuvo lugar sobre las 8 de la mañana del martes cuando uno de los empleados del hostal salía a trabajar como lo hace todas las mañanas al bajar de la vivienda voy a abrir la puerta principal en eso que ingrese abro la puerta aparecen estos dos tipos totalmente encapuchados con armas de fuego exigiendo el dinero donde está la caja fuerte como vieron que no había ingresaron a la planta principal de arriba tampoco revolvieron todo hicieron lo que quisieron yo en todo momento este nunca me resistí siempre siempre normal actio normal y está como no encontraron nada en la vivienda sustrajeron la laptop sustrajeron mi teléfono celular otras cosas otros artículos que el cigarrillo y nada más ahí fuimos por los patios internos de ahí vinimos al comedor principal estuvieron un rato también revisando no encontraron nada y ahí ellos me armaniatan me arrojan al suelo me ponen de espalda me atan las pies las manos y ahí ellos se dan a la fuga en otros temas les comentamos que la empresa Altius Group realizó el lanzamiento de sus nuevos apartamentos en la zona de Tres Cruces en Montevideo nuestro proyecto tenemos apartamentos monoambientes de uno y dos dormitorios se caracterizan por tener muy buen metraje interno incluso los de un dormitorio tienen un metraje por encima de la media que se construye hoy por hoy y bueno los materiales utilizados en la obra como pueden ver acá incluso son muy buenos de muy buena calidad aberturas reforzadas este y bueno todo el tema revestimiento de baños pisos es de la mejor calidad ya que el diseño del proyecto lo estamos haciendo junto con los arquitectos Carlos Sotti y Ponce León los planes de financiación son bastante flexibles nos adaptamos mucho a lo que busca nuestro cliente o a las necesidades de ellos tenemos una financiación que es durante la obra haciendo una entrega inicial y luego le armamos un plan de cuotas sin intereses durante obra y también aceptamos financiación bancaria si el cliente así lo elige es entre Parque Valle y Tres Cruces es un punto estratégico realmente en la ciudad ya que está a una cuadra y poquito de Tres Cruces o sea que para todo el público del interior es un punto muy bueno y bueno tiene muy buena salida de transporte ómnibus y demás para el resto de la ciudad también se hace foco al público que viene a dedicarse a la medicina o que ya se dedica hoy por hoy ya que estamos al lado de un sanatorio muy grande aquí en Montevideo y cerca del hospital de clínicas también ya llevamos casi un 40% vendido siendo que todavía no inició la obra la obra se estima que inicia para fines de año entonces el pronóstico nuestro ya habiendo avanzado tanto con la venta es que para el próximo año seguramente completemos el 100% de la venta en el proyecto así que súper contentos de cómo viene todo apuntamos muy fuerte al público del interior también a los inversores que buscan una buena renta sabiendo que van a contar con un público estudiante luego para alquilar muy bueno hacemos la última pausa y enseguida volvemos para los minutos finales de Red Informativa con la raspadita descubrí el ganador que hay en vos afirma tu futuro en la ciudad de la costa y la costa de oro programas con la experiencia y el liderazgo de la UDE Community Management formación integral para mandos medios técnico en gerencia posgrados en marketing gerencia y relaciones humanas inscripciones 2022 con bonificaciones especiales en la ciudad de la costa y la costa de oro universidad de la empresa tu carrera tu futuro ciudaddelacosta arrobaude.edu.uy la vida no es tuya salís a la calle y caminás mirando al suelo haces cualquier cosa por evitar a la gente por esconderte del mundo cuando la iba a abrazar llegaba acá no podía tocarme las manos ahora pues así esta era yo los grupos son todos son tu contención tu motivación esta vida sí es mi ahora sí soy yo me quiero me gusta el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas llame o envíe un mensaje para recibir más información comunicate por whatsapp si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular envía número al 1234 si jugás al 5 de oro tenés toda la información de pozos y resultados en tu celular envía número al 1234 nuestro departamento de capacitación brinda el mejor espacio de aprendizaje y formación permanente y dinámica ofreciendo tecnicaturas diplomaturas talleres de corta duración e intenso aprendizaje es objetivo de ADM formar a los mejores líderes generar habilidades conocimiento a través de la innovación y visión a largo plazo estudiar en ADM te preparará exitosamente para un mundo cambiante de grandes desafíos y de permanente evolución te invitamos a conocer nuestra propuesta a través de adm.com.uy o por el 098-788-999 ADM educación ejecutiva de alto impacto De pago en pago vamos andando de pago en pago la conocí De pago en pago Yerba, Yerba Claro que sí Distribuye Botica del Señor Seguimos adelante en esta edición central antes del final les comentamos que en estas vacaciones de julio la ocupación hotelera en el departamento de Salto se ubica entre el 50 y el 60% Estamos en la misma situación que no llegamos a los niveles de ocupación como en otras vacaciones de julio Como decíamos anteriormente esto puede tener varias causas de estas características de cómo se viene dando Una es la apertura de los puentes que no teníamos los años anteriores y otra es la diferencia cambiaria que tenemos con el vecino país Eso es notorio lo sabemos y más los que vivimos acá en el norte y con frontera con la Argentina que sabemos que eso es una problemática que tenemos y sobre todo desde el punto de vista del sector de turismo Con respecto al movimiento depende también del rubro que se trate dentro del turismo porque es muy distinto la ocupación que podemos tener hotelero o el movimiento gastronómico que puede haber dentro del sector que es donde se ve también más resentido este rubro dentro del sector Y el intendente de Río Negro Omar Lafluf destacó el gran movimiento en el puente de Fray Ventos Evidentemente el movimiento de esta semana sí fue muy fuerte muy grande no es el movimiento del que va por el día y vuelve el que va de compras aunque eso pasa también pero en eso yo quiero decir y que quede claro porque le entregué al presidente de la república el informe que tengo del centro comercial de Fray Ventos de Río Negro que la afectación a nivel general sacando lo que es ahora esta semana de vacaciones fue entre un 15 y un 18% promedio hubieron algunos que bajaron más la actividad y hubieron otros que se mantuvieron otros que aumentar es casi un chiste comparado pero por ejemplo hacen cola los autos para cambiar de cubiertas en los comercios de Fray Ventos pero sí esta semana hubo un movimiento muy grande ¿y argentinos llegaron o no? los argentinos llegaron pero bueno son los que tradicionalmente vienen al este sobre todo o de otro nivel pero evidentemente la salida fue muy superior y evidentemente también tengo que decirlo tuvimos colas grandes no las aquellas de 6 u 8 horas en la cual estuve yo unas 6 horas pero sí de 2 horas 2 horas y media 3 porque sobre todo Migraciones Argentinas estaba con poca gente repasamos las noticias más destacadas de esta jornada el presidente de la república Luis Lacalle Pou anunció que finalizaron los trabajos para el estudio de factibilidad del tratado de libre comercio con China y que ahora se inicia el camino de la negociación el mandatario indicó que ya le comunicó esta noticia a los líderes de todos los partidos políticos en Uruguay y que el canciller Francisco Bustillo lo informó a los demás países del marco sur la junta de transparencia y ética pública resolvió citar al senador del partido nacional Juan Sartori para que brinde la información patrimonial de su esposa según indicó la presidenta de la JUTEP el legislador está incumpliendo la ley diputados aprobó el proyecto que amplía la ley de internación compulsiva de personas en situación de calle con riesgo de vida el frente amplio no acompañó el proyecto y desde el oficialismo señalan que es una gran herramienta la vicepresidenta de la república Beatriz Argimon viajó el pasado jueves 7 de julio hacia Ucrania como integrante del grupo de trabajo de la unión interparlamentaria la jerarca indicó que ya culminó la primera fase de la misión en Kiev y que luego de una reunión con el presidente del parlamento de Polonia viajarán hacia Moscú el instituto uruguayo de meteorología emitió un pronóstico especial desde este jueves 14 hasta el sábado 16 de julio de acuerdo con el INUMED se espera una nueva desmejora en las condiciones del tiempo con tormentas algunas puntualmente muy fuertes y precipitaciones desde la tarde de jueves comenzando por el litoral oeste y extendiéndose gradualmente hacia el resto del territorio repasamos los números favorecidos de la quiniela nocturna primer premio 814 del segundo al décimo 371 140 958 973 145 011 420 883 y 396 del undécimo al vigésimo 831 826 592 396 422 181 886 965 170 y 778 por reiteración para la tómbola se sorteó el número 50 compartimos el pronóstico del tiempo para todo el territorio nacional esta noche el tiempo se presenta frío con cielo nublado la temperatura mínima prevista para hoy es de 6 grados mañana jueves estará frío el cielo cubierto con precipitaciones y probables tormentas la temperatura mínima prevista es de 6 grados y la máxima es de 16 el pronóstico extendido para los próximos tres días en la zona oeste del país estará frío el cielo nublado con precipitaciones y tormentas en la zona norte del territorio estará frío el cielo cubierto con precipitaciones y tormentas en la zona en la zona este del país estará frío el cielo cubierto con precipitaciones y tormentas y finalmente en la zona sur estará frío el cielo nuboso con precipitaciones y probables tormentas nos vamos hasta aquí la información hasta aquí esta edición central de red informativa quedan en compañía de maxi peña y todo el equipo de redes aquí en la pantalla de la red gracias por acompañarnos buen fin de jornada hasta mañana gracias ¡Suscríbete al canal! Cuida tu prenda favorita con DAB Valen, te escribo esta carta porque llegó un momento de decirte lo que siento por vos. Sos mi vida. Seguramente no sepas tanto de mí, pero yo sé que tenemos mucho en común. Cada vez que respira pienso en vos, cada vez que pasa una brisa, o cuando doy un abrazo, en todo siento que estás ahí. También tengo claro que si no fuera por vos y tu familia, no podría hacer nada de eso, porque fueron ustedes los que me dieron el resto de mi vida. Vamos a estar juntas siempre. Te quiero con todo nuestro corazón. Eri. Eri. ¿Preocupado por la seguridad de sus ahorros a la hora de invertir? Actualmente el mercado ofrece múltiples alternativas. Pero, ¿cómo saber cuál es la más segura? Conozco una forma segura de hacer crecer su capital, evitando riesgos y asegurando su dinero de manera rentable y tangible. Proyectos en pozo, construcción o entrega inmediata en puntos estratégicos de Montevideo. De tanto tener que recargar la esponja a la hora de lavar los platos con mi detergente de siempre, se me generó un temita. Por suerte cambié mi detergente de siempre por el nuevo SIF, que tiene una fórmula única, con tecnología bioactive que desengrasa como ninguno, sin tener que recargar, recargar y recargar la esponja. Compróbalo vos también y fijate. Llegá a donde quieras con tu Honda Navi. Te contamos por qué. Es económica. Hasta 50 kilómetros por litro. Es automática. Con encendido eléctrico. Es divertida. Cuatro tiempos. Motor 110. Es ágil. Muy liviana y baja. Es customizable. Un sinfín de accesorios y colores. Disfruta el camino con tu Navi. Su precio, solo 1950 dólares. Y podés financiar el 100%. Es una Navi. Es Honda. Agenda tu test en hondanavi.ui. Alfa FM. 9-6-3. En Sintomía Contigo. El 100% de las personas que probaron Nevex para diluir están satisfechas. Usaba jabón en polvo y me cambié. Y el aroma la verdad que es exquisito. Cada lavado me sale menos. Es cuestión de probar. Mirá cómo quedó. Cero mancha. Y ahora estoy usando el pack ahorro. Porque rinde 90 lavados y es 30% más económico que el jabón en polvo. Vos también podés dar el salto en limpieza y economía. ¿Qué esperás? Y ahora está. Y ahora está. Y ahora está. Y ahora está. ay viejito escondete vos por favor tremendo vos sabés que es tanto es tan grande el equipo de trabajo que hay acá que es increíble hasta un control tengo acá esto es tuyo mirá vos andás sin control siempre tomá no ese no ojo que hay gente tomá muy buenas noches para todos bienvenidos a este gran zoológico de la televisión ¿por qué hay un micrófono acá? ¿cómo? con ese control vos podés hacer lo que quieras sentite libre vos uno en la vida tiene que hacer lo que quiere por eso nosotros acá en este programa hacemos lo que queremos bueno gracias familia ¿cómo? me mutió buena atención ay dios 7 minutos pasan de las 23 horas ya están llegando muchos mensajes al 095-800-758 ¿cómo decían? ¿qué pasó? ¿qué pasó acá? ¿está todo bien? lo veo acomodando acá el cortinado tremendo qué día hoy estoy sin retorno chicos le mando un saludo grande Andrés Andrés te quiero de verdad a vos y a todos tus chiquitos me están volviendo loco bueno atención tenemos un pro ¿qué pasó? ¿por qué corremos chicos? qué día hoy día de miércoles bueno están llegando muchos mensajes como les decía tenemos unos invitados hoy de lujo vamos a hablar de lo serio me quiero quedar acá un ratito no me importa es otro tema este ¿qué es lo que pasa acá? ¿lo que se ve mal? ay Dios acá tengo que hacer todo tengo que conseguir la escenografía poner la pantalla correr la cortina limpiar todo tengo que hacer bueno pero les decía tenemos unos invitados hoy de lujo tirame Nico ¿podemos tirar el fly ahora de los chicos? tiralo dale tiralo no nos enloquezcamos más corren ellos los secuaces corren de un lado para el otro es tremendo es tremendo pero mirá te lo vamos a poner en pantalla porque queda muy poquito poquitos días faltan muy poquitos días y vos estás a tiempo aún de poder obtener tu entrada para ir a verlos a ellos son amigos de la casa ya hablamos por Zoom una vez con ellos hoy cuando llegaban me decían vinimos al fin ¿se acuerdan cuando hablábamos por Zoom? tremendo hoy los tenemos acá en este en esto que hemos armado ay como los odio se puede hacer pero les decía mandalo cuando quieras el flyer total acá todo el mundo hace lo que se le recanta los ay gracias ahí lo tenés el show sinergia próximo 24 en el sodre me encantan de los amigos de aborigen están acá los chicos está tremendo hay alguno que ya los conozco hay uno que me di cuenta ahora que lo conozco de un casamiento yo oí eso que yo estaba medio medio con algún copetín encima y creo que lo vi lo vi ahí ahora se van a dar cuenta lo que les hablo por eso hay un micrófono acá nos visitan los amigos de aborigen van a bailar acá yo que tanto he bailado en este piso hoy van a deditarnos ellos con sus pasos no con los míos así que el próximo 25 ya sabes vamos a estar conversando con ellos se nos van se nos van del país pero van a volver se nos van a representar al Uruguay como corresponde ya lo han hecho en otras oportunidades así que de verdad es un gusto tenemos aquí en redes para todos ustedes tenemos videos virales también sí porque de eso se trata un poco la cuestión esta así que Nico mande el primero por favor tremendo esto qué bien me haría una laguna de esta yo si tuviera una laguna de esta olvidate me daría un baño por día pero te tiene que pasar lo que le pasa a ella mira la gente dice qué hace la señora mirá mirá entra ¿no? uy todas las minas dicen ¿a dónde va? mirá el resultado es asombroso esta agua mágica mirá cómo sale tiene como 20 años menos mirá tremendo la fuente de la juventud la hemos encontrado Javi me preguntaba hace un rato che Maxi tengo unas ganas de meterme en esa laguna de la juventud yo le dije Javi estás bárbaro vos un hombre tan sexy como vos no necesita más que la edad que tenés aparte los años los años hacen bien a veces te lo digo yo que soy un pibe de 24 y la vida me ha golpeado de una manera tan fuerte que me ha llevado aquí a este canal con los secuaces te la pasamos muy pero muy bien me encanta la fuente él no es la fuente de la juventud sino es la laguna de la juventud está muy bien hola Maxi te estoy mirando dice ¿qué pasó? dice que se escuchaba algo mal ¿se escuchaba algo mal o qué? no me hagas echar a todos los secuaces vos que estás ahí del otro lado mirándonos la gente se queja la gente que está mirándolo dicen los secuaces hay que echarlos yo ya lo he dicho más de una vez he dicho hay que echar a los secuaces desde Artigas dice super fans del programa